La idea fue en las charlas de amigos, eso y no me acuerdo si fue el Pollo, Juan, vamos a hacer una carrera de karting, como Lillero, hablando de la historia de cómo nos divertíamos antes. Y bueno, así surgió eso y bueno, llegó el día, esto fue hace bastante, llegó el día y bueno, tuvo algo lindo. El doctor Gano decía, como ustedes antes no tenían asfalto acá, tenían todos los puestos de tierra, bueno, aprovecharon la ocasión. Exactamente, jugábamos otras cosas, pero para eso nos teníamos que ir al centro a jugar a esto. Pero bueno, algo divertido para pasarle una tarde bien. Bueno, Darío, ¿y vos? No, como dijo Mario, esto surgió, o sea, somos un grupo de amigos que nos juntamos todos los viernes a comer el asado y bueno, cuando se dio esta posibilidad de que estaban haciendo el asfalto acá en esta calle, se empezó a charlar de cuando eran jóvenes, de que se corrían estos karting, estas cosas y bueno, se dio la posibilidad, entonces empezamos a formar las parejas, digamos que cada uno tenía que construir su propio karting y bueno. Hoy, como estaba más o menos ya la inauguración de la calle, se dio esta carrera que realmente lindo, porque bueno, te trae recuerdos de hace muchos años atrás. Bueno, cerramos con esto, ganaste ahora. Y ahora queda el rojinegro que tiene que aparecer, ¿no ves? No, no sé, esta es otra cosa, o sea, esta es una carrera y bueno, ahora recién estamos hablando que cuando se abra los próximos 100 metros de calle va a estar la revancha, así que bueno, tendremos que entrenar un poquito más para la revancha. Sí, nos vamos a preparar para la siguiente y por ahí se puede llegar a sumar uno o dos karting más y bueno, sirvió para que los chicos más chicos vean que de la forma que nos divertíamos antes y no por ahí como hoy que están encerrados en la tecnología. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.